No, bueno. ¿Por qué no tenés sexo con el caballo? Es lo mismo, es exoral. ¿Termendo miembro? No sabés lo que es. Es algo, mirá, deberían probar, sobre todo a la chica. No, no. No tengo... Existen dos clases de locutora, las que se la chuparon el caballo y las que no. Las que se la chuparon son mejores personas. Es una barbaridad lo que está diciendo. Por ejemplo, Graciela Borges se la chupó un caballo, mirá dónde está hoy. Es una barbaridad, una de las estrellas más importantes de este país. Cristina Pérez de Telefe, se la chupó un caballo, mirá dónde está hoy, liderando un noticiero. Eso es conocido. Que viene Fernández Mejide y no se la chupó, mirá dónde está. No te dice cualquier cosa, no hablas nunca de silla. Fuera de la política. Y te diquea, no hablas de silla. Camila Fernández Mechite, que saca la silla de ruedas, mirá, manejándole por... Esa es que se llama Gabriela Michetti. Esa. ¿La chupó un caballo? Qué barbaridad. Mucha falta de respeto. Y en la silla, restando en la silla. No. No, no, eres un asco. La parte de la imagen es muy fuerte. ¿Usted no hace como Marmurek, que viene a hablar de las películas de Netflix? No sé de quién me hablas. Horacio Marmurek, crítico de cine, de Casi Despierta, de la mañana. Ailandese lo hablo. ¿Cómo es ailandese? Y con esa apellida, ¿ves a tailandés? Marmurek, Horacio Marmurek. No, es turco. ¿Sabes qué? Hablá como si me hablara de Venezuela Mandela, Francisco Obama. Tiene muchos trabajos, ¿sabe por qué? Yo, Marmurek. Marmurek. Y hay gente que, mirá, si vos sos bueno en algo, sos bueno en algo y te hacés una cosa... Yo prefiero hacer una cosa bien que hay 20 mal. Y vos le acabas a hablar de cine y no hablas de cine. ¿A eso me hace dudar del postulado? No, no, porque mirá, yo... A ver, por ejemplo, vos me decís... Decime una película que te haya gustado a vos. Una mierda. Una de Tim Burton. Invento de la prensa. Invento de Tim Burton. Le sacás Grupo Clarín, no existe. Francis Ford Coppola. Es Padrino. Hubo una Terracato de Francis Ford Coppola. Tarantino. No le gusta nada. Tarantino es un buen ladrón. Pero usted es un... Tarantino es un hombre que... Lo que pasa es que, a ver, una cosa es el marketing y otra cosa es el cine. ¿A vos te gusta el colorido, la alfombra roja, la gilada? Bueno, Tarantino te gusta, mirá, se saca la foto, Uba Turman. Ahora, ¿te gusta el cine? Es la soledad de la experiencia de la película. A Pichapong, ¿a Pichapong o eres atacul? No, a Pichapong no juego yo. ¿Y qué es lo que le gusta a usted entonces? A mí, por ejemplo, mirá. Pichapong, Pixar, ahora tiene una película espectacular de un dinosaurio. Ajá. Esa es una película que, aparentemente pensada para los más pequeños, completa una historia que tiene. Lo que tiene que tener... Tres cosas que tiene que tener las películas. ¿Qué? Una. Duración. Dura un tiempo determinado. O sea, cuál tiene que... No, no, lo que sea. Pero todas tienen duración. No todas. Algunas no. ¿Y qué? No duran, no existen. Algunas que no existen porque no duran. ¿Cuáles son las otras dos características? Tiene que tener un final. ¿Y si? O sea, en algún momento tiene que terminar. Claro. Para que sea película. Casi la misma característica es la duración. Como la vida, por ejemplo. Casi lo mismo. Como la vida, porque ¿qué es una película? La vida misma. Es la vida. No, no. Es la tercera característica. La tercera es que tiene que tener un transcurso. Introducción 9 de desenlace. Y el cine... Pará, no estoy de acuerdo. ¿Me piso adaptar a sus palabras? No, pero y el cine avant-garde, el experimental, donde no tiene la cosa más griega. No, no más, todo eso. Es una mierda. Eso es para los boludos que estuvieron en cine, ¿les sacan la plata? El Inde... Es un poco raro. El Casca, el Fangio, todas las escuelas de cine... Ah, en el Casca, ¿les enseñan eso? ¿Qué?